bueno raro bueno, ahí está hola José Luis, que haces, como te va buenas hoy es raro pero acá estamos bueno, me voy a acercar un poco así también los puedo ver a ustedes y no me los puedo perder hoy llegamos a la charla número 48 hoy tenemos una tertulia nueva hoy rompimos otro esquema más, ya fuimos como cambiando diferentes tipos de modalidades, diferentes tipos de formas bueno hoy adquirimos una modalidad nueva diferente en el cual en otras charlas, en otras tertulias me fui cambiando yo de casa fui cambiándome yo de estudio en el día de hoy el invitado vino acá vino a casa así que hoy vamos a estar hablando con el doctor Osvaldo Patiño bien, así que vamos a estar esperándolos un ratito hola Jorge qué haces, cómo va todo bien bueno, vamos a estar esperando que entren un ratito a todos y mientras tanto voy a agradecerles a José Luis que acaba de aparecer te agradezco por el libro ya me lo puse a leer realmente muchas gracias y también le quiero agradecer a Nora Bandieri que me mandó el libro de Feldenkrais se lo agradezco muchísimo estuve también ojeándolo así que bueno fueron dos lindos regalos que recibí en esta semana bueno, uno fue en forma digital el libro y el otro hasta me hizo las fotocopias así que bueno nada, muchísimas gracias bueno hoy es raro es medio atípico nos cambiamos de lugar en mi casa para ver cómo hacíamos para que entre el celular para que entremos nosotros no pudimos encuadrar del todo bien la imagen pero bueno intentamos que los dos ingresemos los dos entremos y los dos podamos entrar en ese pedacito de pantallita que es el celular y bueno como les dije hace un ratito vamos a estar dando comienzo a la tertulia número 48 hoy vamos a estar hablando sobre rigidez de codo un desafío para el rehabilitador hoy es totalmente raro como se dan cuenta hasta me ven en pijama bueno acá a Osvaldo no él vino muy bien vestido realmente pero bueno a falta de conectividad lo tengo acá en mi casa así que bueno espero que todos ustedes puedan aprovechar la charla del día de hoy así que saben que después lo van a estar encontrando también ahí su vida en mi dirección de instagram bien bueno hoy vamos a estar hablando con Osvaldo con Osvaldo Patiño lo conozco hace mucho tiempo ya para ser exacto él es profesor de consulta en la universidad de Gran Rosario me equivoco él es jefe honorario del servicio de quinesiología del hospital italiano acá en la ciudad de Buenos Aires él es miembro correspondiente nacional de la asociación argentina de ortopedia y traumatología y es director de la esperen que lo barbijo como que hoy molesta un poco de la especialización de quinesiología y fisioterapia en ortopedia y traumatología en la universidad de Gran Rosario es así así es cómo va todo bien 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 bueno gracias por la invitación es nuevo el formato lo que no es nuevo es el invitado el invitado no es más nuevo una locura total pero bueno yo sé que muchos están ahí yo sé que muchos lo están viendo yo sé que después muchos van a estar viéndolo en el transcurso de la charla en el transcurso de la semana de la cantidad de gente que se mete y bueno nada quiero agradecerte realmente por lo que viniste un placer vos haces un esfuerzo muy importante que no es un esfuerzo común de dedicar una hora a charlar con distintos invitados si la idea siempre es crecer compartir aprender así que bueno nada era más que agradecido de que estés acá y más porque toda la forma que habíamos encontrado y buscado en el día de ayer para que te puedas conectar y bueno no se puede si yo vivo en un lugar que es bastante complicado porque está yo vivo cerca de Radio Mitre y no tengo buena conexión a pesar que llamamos a técnicos hoy me dijeron que que hago una queja en la empresa bueno ya estamos hay cosas hay cosas peores obvio obvio que sí bueno hay creo que había empezado en el día de ayer te hice unas preguntas que tenía que ver con esas preguntas que no te habían hecho o que en algún momento de esta larga carrera que tenés dentro de la profesión te gustaría que te hubiesen hecho ¿bien? y entre ellas hay una que es ¿cómo ves hoy la kinesiología? bueno yo creo que hay un cambio cualitativo muy significativo digamos yo viví otra época cuando estudiaba y los primeros años de la profesión y el cambio es muy importante hay adelantos muy significativos tanto desde el punto de vista docente desde el punto de vista académico asistencial la inserción de la de la carrera en el área médica eso creo que todavía falta un poco pero nada que ver a lo que ustedes no pueden imaginar lo que era muchos años atrás ¿no? entonces me parece que hay hay cosas que se han logrado que son muy importantes obviamente en el transcurso así como en cosas positivas hay algunas de formaciones que hay que reevaluar y la gente que tiene cierto criterio experiencia y conocimiento tiene que sentarse a discutir creo que hay cosas para discutir pero hay cosas muy interesantes que se han logrado así que me parece que es una mirada positiva bueno eso es un montón para una profesión tan joven como la nuestra exactamente porque en sí somos muy jóvenes dentro de lo que es el servicio de salud una pregunta que tengo por acá es que me lo anoté y me interesaría que me contestes es ¿cómo ves y quiero que seas muy sincero ¿bien? ¿cómo es el futuro de esta profesión? yo creo que yo me acuerdo que la sociedad mundial había dicho que entre el 2000 y el 2010 era el año de la articulación y del hueso y yo digo que ahora viene la década era la década de la articulación y el hueso y ahora viene la década de la rehabilitación porque lo que se van a tener que enfrentar ustedes vos y los más jóvenes es como una serie de enfermedades y de patologías en gente no ya en gente de 50 o 60 años sino yo tengo pacientes de 101 años ayer acabo de ver una paciente de 86 años que tiene 86 de acá para abajo pero acá dentro tiene 45 entonces nos vamos a tener que enfrentar con patologías importantes que antes nosotros no las veíamos que es el adulto mayor muy mayor y gente de 90 95 y 100 años que están absolutamente lúcidos entonces a eso se hay que devolverles una calidad de vida para lo cual es importante sentarse a pensar qué podemos hacer yo creo que la quinesiología va a cambiar en los próximos años en forma muy significativa pero va a depender exclusivamente de nosotros que tengamos una apertura mental para lograr consolidar lo que muchas veces se ve en los papeles consolidarlo en la acción entonces me parece que es muy interesante el futuro es una carrera de mucho futuro y me refiero sobre todo al desarrollo de la carrera después vienen todos los temas económicos etc eso es otro problema porque hay problemas muy graves en todo el mundo porque yo conozco profesionales de otros países he visitado muchos de ellos y soy miembro de muchas sociedades así que discuto con ellos y charlamos con ellos quizás no tienen los problemas que tienen los sudamericanos pero tienen también problemas tanto los de los estados unidos como los europeos y asiáticos etc así que tengo relación con muchísimos de ellos pero creo que hay que apostar el conocimiento a la responsabilidad y al compromiso en la tarea diaria eso el conocimiento es lo que da poder gran frase el conocimiento da poder el poder no se logra solamente por una posición o porque yo sea el jefe de esto o el consultor de esto no, no lo que me va a dar poder no a mi sino a cualquiera vos y a cualquiera es el nivel de conocimiento y de compromiso que tengas en la tarea hay que terminar con los lobbies en el mundo y en la profesión en este caso clarísimo bueno como andan ahí avísenme si no lo escuchan bien hablamos un poquito más alto hola Ana hola Pablo bueno ahí conozco a varios que están dando vuelta hice todo lo posible para que lo tengamos hoy a Osvaldo así que bueno él vino a mi casa y bueno cambiamos y estuvimos inventando una forma nueva de llevar adelante la charla la idea era que no se corte y bueno Osvaldo obviamente se prestó para esto y nada yo 100% agradecido aparte creo que son palabras de un profesional que hace muchísimos años que está en la profesión y bueno está genial que podamos sacarlo el jugo lo que más se pueda bien bueno quiero que me digas por qué eligió el tema de codo rígido bueno en realidad podría haber elegido otro no no es una articulación fuera de las lesiones tendinosas no es una articulación en donde uno le presta mucha atención no yo soy especialista en codo claro no hay una sociedad muy importante una sociedad argentina de hombro y codo organizamos el congreso mundial del año pasado en el hotel Hilton y vos sabés que cuando armé el programa yo fui el presidente del área de rehabilitación cuando armamos el programa la sociedad es de hombro y codo pero el 90% iba para hombro y el 10% para codo claro y siempre me interesó porque la discapacidad en el codo es muy significativa uno piensa en el hombro pero yo que he atendido codos en 90 grados en 90 grados ni para atrás ni para adelante ¿no? el nivel de discapacidad es muy significativo y no se le presta atención y tampoco y utilizábamos como yo utilicé durante años técnicas que realmente tenían poca utilidad clínica entonces me pareció que es un tema es un tema tan común ¿por qué? ¿por qué cree que el codo se lo desvalorizó teniendo otras articulaciones tan importantes como el hombro y la mano ¿no? obviamente me parece que porque está en el medio también tenía que ser como un gran vínculo entre dos grandes partes pero es clave en la funcionalidad del miembro superior pero además cuando uno habla de codo piensa en las epicondilalgias o en las epitroquialgias pero pocas veces piensa en las fracturas hay fracturas tremendas de codo que traen rigideces muy significativas y son absolutamente invalidantes mira yo he tenido yo me acuerdo de pacientes una vez viene un paciente y me dice mire doctor me lo recomendaron especialmente venía con los brazos abajo como estoy yo ahora le dije bueno bueno mucho gusto y cuando le dije mucho gusto no tenía flexión de codo cero en los dos codos cero en los dos codos a la inversa he tenido pacientes que vienen con el codo fijo en los 90 grados y ahora atendimos a un colega en Uruguay a un quinesiólogo de Uruguay que me llamó por este tema en donde bueno vos te imaginás un quinesiólogo con un codo en los 90 grados y he atendido a más de un quinesiólogo con codos que tienen por ahí 10 grados de movilidad articular entonces me pareció que era un tema importante pero además es un tema importante vos sabes que hay clasificaciones hay una vieja clasificación de Morley de hace muchos años en las rigideces de codo que pueden ser extraarticulares intraarticulares o mixtas yo me voy a referir a las extraarticulares porque las intraarticulares son de resorte quirúrgico entonces en las extraarticulares uno tiene que entender que lo que nosotros hacíamos hace muchos años con el tratamiento convencional va al fracaso entonces hay que empezar a diseñar otro tipo de tratamiento va al fracaso aquello que venía martes y jueves a mi consultorio yo esto es algo que lo digo siempre esa cosa del martes y jueves o lunes miércoles y viernes y un ratito a un gabinete eso va al fracaso esa es la antiterapéutica entonces ¿de qué le hacía yo? mi madre me regaló un ultrasonido por lo tanto le hacía ultrasonidos a todos tenía mi lámpara de infrarrojos mi equipo de onda corta y un par de ejercicios y los codos quedaban igual entonces hay que entender cuál es la fisiopatología de esas rigideces de codos o de todas las rigideces articulares que tienen que ver mucho con el fenómeno de la cicatrización de los tejidos blandos esta es la clave entender el comportamiento de cicatrización de los tejidos blandos así que me pareció que era una cosa realmente sí a mí también porque cuando hablamos yo le dije no quiero caer ni en hablar de hombro que se habla mucho de hombro pero tampoco quiero que hablemos de mano y enseguida me dijo bueno hablemos de rigidez de codo y me pareció que había sido un gran tema porque es algo que se trata muy poco vos sabés que entre los mismos cirujanos muchos cirujanos de la sociedad de hombro y codo no hacen codo hacen solo hombro claro pero también creo que por ahí es hasta más redituable económicamente ¿no? sí probablemente pero no pensé nunca en el tema este este económico pero es como que al codo hay algunos acá tenemos especialistas excelentes de codo con nombre y apellido los conozco a los cuales yo consulto cuando tengo porque yo tengo problemas tengo pacientes con problemas de codo cuando vos decís bueno ¿quién va a hablar sobre el codo la fractura del capiterio? ¿qué quiere decirlo? no hay mucho no tenés mucha gente que se presta inclusive en el congreso yo te decía el año pasado en el congreso mundial había muy pocos que querían hablar de codo no cuando a mí te hablo de los extranjeros o cuando a mí no a mí dame este tema que yo de codo muy poquitos ¿y cuáles son las principales causas que pueden llevar a un codo rígido? bueno una es el traumatismo de codo las fracturas malusacciones etcétera del codo pero sobre todo el codo es una articulación muy apretada que tiene un músculo son músculos que se defienden muy mal del proceso inflamatorio y ese proceso inflamatorio una vez instalado y no resuelto adecuadamente rápidamente lleva a la protección que es la flexión del codo o sea el mecanismo de protección del codo es la flexión como el mecanismo de protección de la rodilla es que la rodilla se vaya a la flexión porque acepta más derrame articular y acá pasa lo mismo entonces instalado eso es muy difícil volver para atrás si no tenés un claramente qué es lo que está pasando son esos procesos inflamatorios producen lo que se llama miofibroblastos que son fibroblastos que tienen capacidad contractil descrito no hace tanto eso se describieron porque me pasa en el año 70 entonces el miofibroblasto es la expresión histológica de una retracción articular clarísimo y justo la pregunta que le iba a decir cuáles eran las estructuras más afectadas en una rigidez de codo así que todos los músculos flexores todos los músculos flexores y sobre todo la cápsula del codo queda tan apretado que vos no podés entrar muchas veces el cirujano no puede entrar se lo hace muy difícil solamente entran cirujanos que tengan una especialidad en el tema entonces se acorta el biceo se acorta todos los flexores del codo se acorta la piel el tejido conectivo se acorta y produce ese patrón de retracción que no es que yo lo esfuerzo porque acá hay otra cosa que es importante el forzar una articulación en este caso el codo pero podría ser otra podríamos hablar de otras lo que genera habitualmente es una respuesta inflamatoria y la respuesta inflamatoria comanda la retracción con lo cual si yo no hago una tensión prolongada voy a fracaso acá no hay agentes físicos que vayan a ver mi tesis doctorales sobre magnetoterapia nunca uso magnetoterapia en un codo rígido nunca no tiene ningún sentido ningún codo rígido ningún hombro rígido ninguna rodilla rígida para ser bien clarito bien francos entonces no destruyan un agente físico que tiene importancia en algunas patologías y es absolutamente inútil en otras acá lo que uno no puede hacer es fanatizarse yo mira yo he entendido este colega de Uruguay que es director somos directores de la maestría en Uruguay este muchacho me lo habían hecho de todo imagínate todos los de su equipo lo atendían acá no hay ni técnica blanda ni el alfacia ni nada si vos no pones en tensión eso eso no se va a resolver no es una cuestión de manipuleo de una técnica manual específica por supuesto que usas las técnicas manuales alrededor de la articulación etcétera porque normalmente el paciente con el codo compensa con el hombro entonces tiene dos problemas el codo rígido y patología en el hombro clarísimo es claro clarísimo hace un ratito había hablado que habían tres tipos diferentes de alteraciones de codo rígido a grandes rasgos hay como una estadística de por qué se lleva adelante más una que otra o siempre depende del traumatismo que se conlleva esa articulación generalmente cuando hay fracturas o fracturas anusaciones hay varios tipos de lesiones óseas lleva concomitantemente lleva a un tiempo de inmovilización y el tiempo si no está bien resuelto el tema quirúrgico el tiempo de inmovilización se prolonga y ahí se desencadenó el problema así que el factor inflamatorio casi que es clave entonces vos tenés por un lado retracción de los tejidos blandos y por otro lado una articulación que ha perdido movilidad entonces hay dos sumas de fuerzas la interna propiamente articular y la externa de los tejidos blandos y dentro de su población cuántas más cantidades ve entre una y otra yo me acuerdo en general la clasificación de Morley que es el profesor de la de la clínica mayor que he tenido el privilegio de compartir con él congresos y charlas las mixtas son muy importantes o sea que el paciente tiene una acción articular una fractura que muchas veces compromete la articulación y además tiene el compromiso extraarticular entonces yo he visto muchas fracturas muchas lesiones mixtas el tema es que el quinesiólogo o el rehabilitador tiene que identificar bien para no perder tiempo porque en la medida en que se pierde tiempo este sistema de retracción se organiza y cada vez es más difícil resolverlo entiendo esto es como yo te contaba de esta paciente que me vino a ver con los codos así imaginar que yo no puedo hacer absolutamente nada ya a esa altura eso fue a cirugía bueno hace un ratito estuvo hablando un poco de cómo se ve modificada la cadena cinemática y me dijo que hasta la piel va a llevar una retracción y obviamente toda la cadena se va a ver alterada exacto el paciente lo que no puede hacer con el codo lo hace con el hombro y el resto de la cadena de las cadenas musculares entonces genera una patología que es central en el codo y periférica en el resto de las articulaciones y estos pacientes tienen además problemas en el hombro o en la mano a veces porque al no llegar a determinadas situaciones uno tiene que devolverle al paciente la máxima extensión posible pero sobre todo la fricción para llevarse las cosas a la boca para alimentarse obviamente bien ¿cuáles son las indicaciones necesarias para poder empezar a llevar adelante un tratamiento en este tipo de alteraciones? clave es hablar a ver esto se dice a veces pero no se hace tanto la comunicación con el cirujano es clave o sea Mariano si yo nunca vi un codo en cirugía si nunca tuve relación con el con el cirujano es muy difícil que pueda atender una patología de estas características y cosas siempre que no necesitas nada en particular pero si vos no tenés un feedback con el cirujano y en esto la quinesiología tiene que todavía generar más comunicación con los médicos tiene que estar inserta en lo que es la medicina la quinesiología no está fuera de la medicina es medicina es una forma de medicina física llámale poner el nombre que quieras pero tiene que estar inserto si yo no conozco bien qué pasó no puedo entender no puedo trabajar nosotros tenemos la boca tapada con un barbijo no podemos tener los ojos tapados y si yo no sé lo que pasa debajo de la piel es como si tuviera una venda en los ojos tal cual qué buena expresión entonces una cosa que yo digo suponete ahora yo tengo un paciente específicamente hoy le dije al cirujano le dije a pesar de esta situación que es muy complicado ir a un quirófano todo este tema de la pandemia pero avisame porque quiero ver qué pasa porque no entiendo lo que está pasando y el cirujano tampoco entonces quiero ver con vos qué pasa que vos me cuentes qué pasa para que yo entienda y razone lo que voy a hacer después en el tratamiento es clave que yo no puedo tratar un codo una rodilla un hombro si nunca había en cirugía hay gente que habla de rehabilitación de articulaciones jamás estuvieron ante un quirófano miles de cirugías he visto yo trabajé muchos años con quemados mira podré haber hablado de quemados gran tema porque no tengo a nadie todavía para que haya quemado lo vamos a notar un día hablamos quemados quemados es un tema que a mí me dio una enseñanza porque además tuve mi tutor de tesis mi director de tesis fue el doctor Benahim que es la persona más inteligente que yo di en mi vida ¿no? más inteligente este con Benahim he ido no sé a la cantidad de cirugías porque vos te enfrentás con un quemado que está con una venda gigantesca con apósitos que le cubren la articulación si vos no viste lo que hay abajo ¿qué tratás? nada bueno entonces esta es la conducta que hay que tener para los jóvenes tienen que ver cirugías no porque yo vaya a opinar de una técnica quirúrgica no es lo que me corresponde pero si puedo opinar de qué movilidad tuvo en el quirófano porque a partir de ahí voy a saber qué movilidad voy a tener lo que no logró el quirófano lo voy a lograr afuera ya ya bueno a ver si algún se escucha bueno perfecto ahí ya le digo Osvaldo que hable un poquito más fuerte bueno espero que nos estén escuchando espero que nos estén siguiendo en la charla porque realmente viene muy interesante ¿se escucha poco mi voz? dice que se escucha un poco bajo si no ahí dice pero ahí Ana dice que nos está siguiendo así que bueno ok voy a subir la voz bueno buenísimo tenía muchas preguntas como se dio cuenta si si vos tranquilo bien otra cosa a tener en cuenta si es todo el material retráctil que se origina en ese codo rígido bien ¿cómo lo abordamos? hay que usar férulas bien férulas mira me voy a acercar así porque así puedo me escucha mejor ¿por qué empecé yo con este tema? porque yo tenía pacientes quemados o sea con lesiones de codo o sea lesiones de codo mala quemadura con lo cual la incapacidad funcional era absoluta bueno no había no había técnicas o sea primero tenía que ir a movilizarlo en quirófano primer punto lo movilizaba en quirófano porque por lo menos podía darle algún rango de movimiento en quirófano antes de la cirugía pero después viene un periodo en el tema de quemados en donde se hace un injerto de piel y hay que hay un tiempo de espera porque si no rompo todo entonces quedaban codos rígidos yo decía ¿qué podemos hacer? hasta que conocí un grupo un americano se llama Bonuti que ideó una férula que se llaman férulas de estiramiento estático progresivo que yo te pasé alguna imagen bueno esas férulas de estático progresivo te permiten ir estirando y cambiando el comportamiento viscoelástico de los tejidos en función de la tensión que someto a esas estructuras entonces eso me cambió la vida totalmente 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 y el concepto y después utilizábamos y utilizo movilizadores pasivos continuos otro tema también bastante olvidado ¿es el movilizador pasivo se lo da para que se lo lleve el paciente a la casa? depende depende de qué nivel de lesión tenga esa articulación en el caso del codo en general el rehabilitador tiene que manejar el movilizador no es tan fácil es una silla con una computadora así que lo hacemos en consultorio pero puede pasar una hora o dos y después sigue con su félula de estiramiento progresivo y los resultados son absolutamente diferentes todos tenemos limitaciones a veces en la recuperación y yo también pero esto esto es la consecuencia de muchos errores cometidos en el pasado y digo bueno qué puedo cambiar para mejorar cómo va regulando me quedé pensando ¿sí? cómo va regulando el tiempo con respecto a la angulación muy importante vos tenés que estos tejidos retráctiles estos tejidos blandos retráctiles si yo los someto a una tensión exagerada lo que hago es liberar un proceso inflamatorio el proceso inflamatorio produce liberación de lo que llaman citoquinas o factores de crecimiento que son proteínas específicas que lo que hacen es desnaturalizar el proceso de reparación cuando está mal hecho o sea los factores de crecimiento son vitales para la recuperación y la para la replicación celular a ver vos haces una técnica manual y vos estás produciendo liberación de determinados factores de crecimiento ¿me entendés Mariano? entonces yo tengo que hacer llevar el nivel de disconfort del paciente en una escala de 0 a 10 2 3 4 pero no lo puedo someter a una tensión exagerada que al producir dolor lo que se está produciendo es liberación de estos factores de crecimiento y de esos hay un factor de crecimiento que es el factor de crecimiento transformador beta que es un factor que produce hipertrofia o sea que hay algunos codos no todos hay algunos codos que lo que tienen es como si fuera un queloide en la articulación o sea una cicatriz hipertrófica que solo va a responder a la tensión así que tiene que tensión así que aquello que hacíamos nosotros que hacíamos con el dedique olvídense eso no va no va el ultrasonido el ultrasonido bajo agua eso de la época que yo estudiaba pero hoy en día eso entonces la pregunta de cuántos agentes físicos pueden ayudar a la rehabilitación de este codo rígido diría que ninguno y de los que tenemos actos mira yo tengo equipamiento que la verdad que yo tengo equipos de láser de alta potencia que son láseres que yo te puedo dar 5000 joules que es una cosa alucinante para esto no sirve no tiene ninguna utilidad y agentes como la onda de choque o no para estas cicatrices hipertróficas no yo también tengo ondas de choque hago ondas de choque pero para estas cicatrices hipertróficas en el caso particular del codo no no y lo que se publica no tiene seriedad científica ¿por qué? bueno porque algunos lo publican por fin en comercial ah ah ya entendi no no entendí que porque por ahí hoy en día si si ya no vi por dónde iba la respuesta no no pensé que iba a lo que hablábamos antes de que había muchos que hablaban de hombro y por ahí pocos de codos entonces la cantidad de lo que se publicaba no era suficientemente para darle una base científica a un contexto de esta magnitud hoy en realidad la mayoría hablan de estas tensiones con férula por supuesto el trabajo activo las técnicas de reeducación eso y también algunas técnicas manuales pero no específicamente en la estructura dañada porque hay un tema si el paciente tiene una cicatriz retráctil con un componente inflamatorio muy significativo lo manual lo que hace es generar más inflamación así que la técnica manual tampoco puede ser una técnica primaria en estos casos no no es la técnica primaria la técnica primaria es la tensión progresiva de las estructuras afectadas y la movilización pasiva la movilización activa las técnicas de movilidad articular sí pero no el trabajo manual el trabajo manual va para las zonas periféricas del codo bien y aproximadamente cuánto tiempo o cuánta cantidad de sesiones usted dice bueno voy a estar manejando estos grados de tensión y los voy a ir haciendo en forma progresiva bueno está muy buena la pregunta no hay un tiempo yo te cuento de la última paciente que tuve de codo un codo rígido como lo deriva un especialista del miembro superior veo que tiene limitación de la flexión y limitación de la extensión a la tercera sesión estas son félulas que se colocan y tensionan las estructuras anteriores a la tercera sesión me dijo doctor no me tira esto acá y dónde tiene a dónde le duelo a dónde le tira acá atrás no es para esto que estoy haciendo yo o sea yo tengo que identificar claramente esta paciente tiene un tope posterior que el cirujano tendrá que evaluarse no la tiene que liberar porque la tensión no la tenía acá tenía un tope posterior obviamente si esto persiste y no le solucionan al tope posterior se va a cortar claro pero eso uno lo tiene que tener claro ¿entendés? bien ¿y cuáles son las indicaciones que se le da al paciente una vez que ingresa dentro de este tratamiento? lo primero es el paciente viene diariamente al consultorio se aplican 15 minutos de férula más o menos 15 minutos de férula se le saca la férula se trabaja activo se pone hielo si el paciente tiene dolor proceso inflamatorio y se repite este procedimiento tres o cuatro veces pero el paciente se va sin la férula a la casa y vuelve al otro día si el patrón de retracción es muy significativo le podemos hacer una férula de termoplástico o una férula de yeso para dormir y al otro día vuelve y así todos los días o sea otra cosa que es importante aclarar acá ahí está más allá de la charla hay que terminar con esta dosis que yo atiendo los martes y jueves yo puedo hacer osteopatía los martes y jueves pero cuando yo atiendo pacientes con lesiones articulares significativas los martes y jueves no va no alcanza no la dosis es clave yo no tomo un antibiótico lunes, miércoles y viernes tomo cada 8 cada 12 horas de lunes a domingo y en parte y este es otro concepto importante para los jóvenes en parte en nuestra profesión pasa algo parecido no es que yo atiendo dos veces por semana no, no, no en lo que es patología articular y esto lo marcamos mucho en la especialidad nosotros los fenómenos biológicos no tienen un tiempito en donde están activos y un tiempo inactivos están activos durante todo el tiempo entonces la terapia cambia esto me lo ha enseñado la práctica la experiencia hay pacientes que se tienen que atender de lunes a sábado y hay pacientes que por ahí sí pueden venir lunes, miércoles y viernes pero yo tengo pacientes complicados muy complicados y hay pacientes que se atienden de lunes a domingo solamente para hacerse por ahí ese tiempito de tensión no hablo solo del codo hablo en general en donde la dosis es la que cambia el proceso evolutivo de la patología es claro hay dos cosas que me quedaron bien pendientes uno que por ahí lo que está hablando con respecto a esa evolución de la cantidad de sesiones tiene que ver con una forma de un sistema de salud que ubicó a la kinesiología dentro de ese cartelito una barbaridad sí claro y lo otro que me parece como mucha barbaridad en el sistema de salud en la argentina claro no pensemos solamente en el que tiene dinero no 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 obviamente y lo otro que me quedó dando vuelta muchas veces es que al kinesiólogo se lo limita dentro de ciertas normas como por ejemplo el ingreso al quirófano la importancia del ingreso al quirófano y que muchas veces el traumatólogo también se limita en simplemente poner AKM codorrigio entonces creo que por ahí el fido es fundamental yo tengo una diapositiva tengo una diapositiva que es el tratamiento clásico hay que enterrarlo tengo una diapositiva que tiene una cruz que dice que descansa en paz enterrarlo eso se terminó eso lo hacía yo cuando empecé a trabajar y muchos de los colegas eso se terminó a ver hay que hacer un cambio significativo en la forma de atención los sistemas de salud en muchos casos de la Argentina es una parodia es una farsa que han alimentado políticos gremialistas etcétera en donde los profesionales tienen que poner un límite a eso hay que poner un límite a esta forma de hacer una salud que parece salud pero en realidad no lo es en eso soy muy contundente mirá he estado reuniéndose en el ministerio en el ministerio de salud hace ya algunos años en donde planteaban cosas de una los argentinos siempre tenemos como esta grandeza majestuosa y yo le decía pero escúcheme si no hay alcohol y gasas estériles que me vienen con tanto programa hagamos el programa básico de atención digna y después pensemos lo otro es como si yo quiero hacer un trabajo científico y resulta que no escribí ni 10 renglones ¿de qué me hagan? muchas pantomimas bueno espero que estén ahí siguiendo si alguno tiene alguna pregunta por favor hágamela saber escriban por ahí porque como hoy los tengo un poco lejos por ahí me los estoy perdiendo y espero que nos estén escuchando bien avísenme si no nos escuchan bien ¿bien? bueno vamos con un par de preguntas que tenía por acá ¿sí? una vez que el paciente entra en el tratamiento ¿bien? ¿cómo lo aborda pero desde el hospital? o sea no desde su consultorio está bien porque lo primero que pensé fue está bien en el consultorio tiene los elementos de tracción pero en el hospital ¿cómo hace? vamos a un pueblo de la mitad de la pampa que sea cualquiera porque muchos me dicen si Pati ¿y usted por qué tiene eso? es que cuando vi todas las férulas que me mandó yo dije claro están buenísimas pero si no las tenés ¿cómo trabajas ese cordón? muy simple muy simple el yeso está en todos lados hago un trabajo con yesos seriados por ejemplo si tengo algún buen técnico ortopédico en algunas en alguna ciudad cercana puedo hacer una férula una férula que pueda ir modificando de forma progresiva pero siempre ponen en tensión porque si vos me di con un codo rígido yo trabajo hago movilización articular etcétera el paciente logra extender un poco más cuando vos le dijiste bueno chao señora hasta mañana el codo dice bueno volvámoslo de antes porque estos tejidos tienen memoria lo que hay que romper es eso entonces yo vivo en un lugar donde no tengo nada de todo esto ni la férula ni nada pero tengo yesos hagan yesos seriados para esos pacientes para el codo para cualquier otra cosa a ver nosotros lo hacíamos en el instituto nacional de rehabilitación ¿de acuerdo? o lo hacíamos acá en el hospital francés cerca de tu casa entonces lo que hay que tener no es que es indispensable lo mejor es tener todo el equipamiento ¿no? pero lo fundamental es tener el concepto claro yo sé que si yo no le pongo tensión va a ser difícil de reeducar a ese paciente ese es el concepto entonces no tengo ni la férula ni viajé a Estados Unidos ni a Alemania ni a nada bueno hagan eso igual yo le digo a la gente no vayan a creer que nació Patiño y vinieron a decir profesor les traemos todos no, no hay que buscar las cosas en la vida Mariano hay que buscar y hay que mover la colita no, no pero está bueno que hizo el comentario porque no solamente porque tener la prote la la férula para mover la angulación vamos a poder trabajar un codo rígido no, no sino que desde la creatividad trabajar una férula termoplástica podemos hacer la codo también yo trabajé el codo se lo dejé en una extensión o en una flexión ahí le hago la férula ya mantengo esa posición y mañana vuelvo a trabajar y vuelvo a remodelar la férula es la única manera no hay otra manera por eso hay tanta limitación en muchos pacientes que tienen lesiones graves de codo hay mucha limitación funcional hace un cachito nombró sobre un tope posterior que eso era como una especie de contraindicación en cual decía para este tipo de férulas que tengo no sirven bueno que otro tipo de contraindicaciones dicen en este tipo de codo yo no voy a meterme porque en una rigidez intraarticular que si va a necesitar un quirófano claro claro en este caso lo llamé al cirujano y le dije mira no va tiene un tope atrás doloroso fíjate que podés hacer claro para qué seguir haciendo lo que no va si no funciona si vos ves que rápidamente no funciona no hay que seguir insistiendo y otra pregunta que me surge que tiene que ver con usted hace un ratito cuando empezamos a hablar habló de cómo tiene que cambiar el paradigma de la kinesiología porque hay cada vez más población de adultos mayor entonces mi idea es cómo afrontamos en este codo rígido también en ese tipo de población en la población mayor que por ahí tiene otros componentes otras alteraciones ósea de base vas a tener que ahí vos te tenés que conformar con devolverle un codo funcional al paciente claro o sea con que el paciente tenga 30 grados de extensión y un poco más de 100 grados de flexión tenés un codo aceptable para una persona muy mayor que he tenido pero siempre teniendo en cuenta lo que dije antes joven viejo o lo que sea esos pacientes uno tiene que tener el concepto claro de lo que va a hacer no perder tiempo haciendo cosas periféricas le hago un poquito de ultrasonido y ontoforese le hago tense no sirve para nada eso para eso no sirve sirve para muchas otras cosas que no se utilizan el tema de los agentes físicos es un tema gravísimo en el mundo no en la Argentina no en la Argentina hace poco yo fui a dar una charla en la sociedad americana de hombro y codo y di una charla de onda de choque y de los 80 o 100 profesionales que publiquen eso me decían nosotros acá o algo no hacemos es un elemento un agente físico interesante nada es mágico como ya por ahí estuvo Krupnik Krupnik estuvo hablando de bueno Javier tiene experiencia en el tema de hombro de choque está haciendo el doctorado Javier tiene experiencia en hombro de choque bueno estos americanos no hacía ninguno ninguno o sea el tema de los agentes físicos es otro tema muy interesante en donde si nosotros no sabemos de agente físico ¿quién va a saber? tal cual ¿quién va a saber? ¿quién va a hablar de ultraloronido? ¿quién va a hablar de manera de electroterapia o de electroterapia o de láser o de lo que sea? ¿quién va a hablar? está diciendo bueno a ver bien Osvaldo usa la escala dice Osvaldo usa la escala visual análoga para la puesta en tensión sí como les dije antes es en una escala de 0 a 10 yo le tengo que poner un disconfort al paciente de 3 4 como máximo porque si no libero mediadores inflamatorios perfecto y acá Ana nos pregunta ¿y qué valores se tiene qué valores se tiene que manejar? esa no la entendí esa pregunta ¿qué valores de tensión o qué valores de ángulo? claro será eso qué valores de tensión me parece bueno yo el valor de tensión lo da la sensación del paciente no es la férula no tiene algo que mire si la flexión y la extensión claro es subjetivo claro si el paciente es el que me tiene que guiar o sea yo sé que si me paso va a liberar va a liberar mediadores inflamatorios y eso es una cadena no se termina nunca claro y sigue liberando y sigue liberando y sigue liberando clarísimo y una vez que toma la decisión ¿sí? y ya casi que lo voy liberando también a usted toma la decisión empieza a ganar ese rango articular ¿bien? ¿cómo empieza a combinar con esos primeros ejercicios para darle al paciente en su casa? le doy un plan simple de ejercicios también con una dosis como dije del antibiótico yo tengo un paciente que dice no yo me acuerdo un paciente que me dijo no Patiño ¿usted cree que yo voy a hacer este trabajo? que me voy a pasar sábado y domingo que yo me voy salgo con mi familia y le dije señor la puerta elijo otro profesional entonces hay que educar al paciente y decirle bueno es como si yo quiero ir a jugar mañana al tenis ¿qué me voy a entrenar? los martes a la tarde nada más ¿qué tenés de jugar? te lo dice alguien que ha jugado al tenis o voy a jugar al fútbol voy el domingo y no hice nada en la semana esto es igual es un entrenamiento sobre una patología establecida se entiende claramente y después otra cosa que es importante es el que va a indicar no tiene que ser un quinesiólogo yo llamo ahora hay una estirpe de quinesiólogos que son los bibliográficos los quinesiólogos bibliográficos leen papers pero jamás tocan a nadie eso es una desgracia está muy bien ser bibliográfico si yo hago investigación básica te aclaro que yo he hecho investigación básica y investigación experimental pero si yo hago asistencia que es lo que hago bueno yo tengo que tocar al paciente y saber porque si no es el bla 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 detrás de la computadora exacto son son los son bibliográficos y tienen una adoración por el monitor por la pantallita y entonces hay muchos hoy hay muchos y tengo nombres y apellidos que se dedican a estar sentaditos con la computadora pero no ven un solo paciente esos no sirven para nada bueno no sé creo que quedó más que claro bueno no sé si alguno tiene alguna pregunta para hacerle te quiero dar una frase de Kant obvio es un momento de hace muchos años 250 300 años la teoría sin práctica está vacía y la práctica sin teoría está ciega justo era la que veníamos hablando ayer no exactamente eso es muy significativo yo voy a ser mejor profesional si tengo contacto con el paciente si yo quiero trabajar con la computadora hago investigación experimental investigación básica pero hacer investigación clínica sin el paciente es una ridiculez mirá yo conozco un autor inglés mejor dicho italiano que vive en Inglaterra no es quinesiólogo es cirujano debe de tener publicado no sé 400 papers 500 papers están todos los papers ahora un día en un congreso yo no me lo olvido más en Barcelona le dije a este le voy a hacer una pregunta porque me tiene harto de verlo figurar en los papers por supuesto que quedó pataleando en el aire por razones éticas no voy a dar el nombre pero ese no ve a ningún paciente ahora figura están los figuretis que quieren aparecer siempre en la foto el profesional que es un profesional por supuesto que tiene que hacer la actividad académica yo la hago la actividad docente la investigación pero tiene que estar con el paciente si no no puedo hablar lejos para mí también claro claro y concreto bueno no sé mucho más que decirle creo que hizo como la introducción el nudo el desarrollo se vino hasta mi casa bueno nada les pido disculpas por ahí si no está bien encuadrado en el día de hoy pero la charla realmente fue excelente creo que es uno de esos personajes para decirlo de verdad que se le puede haber sacado muchísimo jugo en muchísimas cosas tiene conceptos muy claro sobre el quinesiólogo que estuvimos hablando estos días y que comparto al 100% y casi que dimos nombre y apellidos en común así que nos pusimos de acuerdo en muchas cosas ahí mirá me están justo diciendo vamos a hacer una de quemados estaría genial con mucho gusto y bueno nada les agradezco a todos nada qué sé yo Osvaldo no quería perderse la oportunidad de formar parte del ciclo y yo no quería perder la oportunidad de que esté Osvaldo acá para mí era un placer aparte después de todo lo que habíamos practicado en el día de ayer para poder conectarnos cuando hoy me dijo bueno yo me tomo un taxi voy para tu casa le dije y bueno véngase qué va a ser acá estamos así que bueno nada les mando un abrazo grande a todos les agradezco mucho que están ahí obviamente le agradezco muchísimo más a Osvaldo que vino hasta acá y bueno esta es la pantallita diga todo lo que tenga ganas de decir no un mensaje para la gente joven estudien perfeccionense no se pongan fanáticos de nada y estén al lado de la cama del paciente esos son los profesionales muchos de los que hoy aparecen como profesionales no solamente en kinesiología en medicina como me decía un médico del hospital todos estos que hablan del coronavirus no vieron ni un solo paciente con coronavirus yo no vi pacientes con coronavirus por lo tanto jamás voy a hablar de coronavirus no puedo hablar del codo porque he visto muchos entonces los que hablan sin estar al lado de la cama del paciente son pseudo profesionales esa es la conclusión bueno creo que no hay mucho más para decir che les mando un abrazo grande cuídense mucho les mando la mejor para todos ustedes y bueno nada besos cuídense mucho bueno gracias Mariano no muchas gracias a ustedes en serio muchas gracias bueno muchas gracias si re bien muchas gracias te gustó gracias Gracias.